muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a una nueva edición de facebook live desde el estudio 9 de vatican news radio vaticana el día de hoy estamos con el padre joan pacheco padre joan bienvenido a esta transmisión gracias renato por la invitación el día de hoy 4 de febrero celebramos la segunda jornada internacional de la fraternidad humana este evento promovido por el papa francisco que tiene sus orígenes padre joan en la firma del documento de abu dhabi y este año celebramos este segundo año de la promoción precisamente de este gran valor que es la fraternidad si es un deseo que ha tenido siempre el papá francisco en su pontificado en su mensaje el cuidado de la persona de la persona humana ver la fragilidad de la persona los más frágiles quienes son los que sufren las consecuencias de la guerra del hambre de la falta de medicinas de la situación de de pobreza en diversas partes del mundo y en esa visita de 2019 a emiratos árabes el papa francisco junto al gran imán han firmado este documento de la fraternidad humana que luego también ha dado paso a esta celebración del día internacional también de la fraternidad humana y que tiene como preocupación crear una cultura de encuentro de tolerancia global entre las personas entre las naciones que puedan intervenir para para que no se den las guerras para ayudar a las personas que están sufriendo por el hambre por la falta de educación también y también el sufrimiento en el medio ambiente del cuidado de la casa común para ello en cuanto se ha hecho desde la firma de este documento del 4 de febrero del 2019 cuando el papa francisco con el gran imán de al azar afmán altayef firmaron este documento y dieron a la comunidad internacional y a todo el mundo está este impulso de la fraternidad como aquello que nos hermana como aquello que nos une como aquello que también nos ayuda al desarrollo cuánto se ha hecho cuánto ha expresado y cómo ha sido recibido en diferentes partes del mundo bueno lo primero que hay una voz y muchas voces que acompañan al papa francisco junto al gran imán también para colocar la mirada en las personas que sufren precisamente en el mensaje para esta jornada el papa francisco ha dicho el camino de la fraternidad es difícil es el largo pero agradece a quienes le acompañan que ya son muchas las personas que intervienen y también desde ese mensaje el papa invita que todos podamos también tener acciones concretas tal vez no podemos hacer una lista detallada de los logros pero sí de las personas que toman conciencia que son muchas de los líderes que se van sumando para ver la situación que se vive en cada en cada país actualmente el papa lo dice en esta tercera guerra mundial a pedazos por la falta de hambre o por las invasiones de territorio o amenazas de invasiones y tantas otras formas en las que las personas están sufriendo que vamos a hacer el papa propone por supuesto primero que todas las personas creyentes de cualquier tradición religiosa coloquemos nuestra mirada en el cielo nuestra mirada en dios le vemos nuestra plegaria porque colocando nuestra mirada y nuestra plegaria en dios también vamos a colocar nuestra mirada y nuestra acción nuestra ayuda con la otra persona con el prójimo si es un gran desafío el que tiene la humanidad el día de hoy esto es la fraternidad como un camino hacia la paz en ese sentido como ha resaltado el mensaje del papa francisco para este segundo día segunda jornada internacional de la fraternidad humana ha estado centrado precisamente en este aspecto de seguir promoviendo de seguir impulsando la fraternidad podríamos decir también para ello aunque hoy en abu dhabi se está realizando algunas iniciativas algunos eventos para poder también celebrar esta segunda jornada internacional en este sentido el papa ha resaltado otro aspecto importante en su mensaje si bueno con la expo en dubai la participación del pabellón de la santa sede donde se quiere mostrar esta presencia de la iglesia para que crezca la tolerancia para fomentar la paz entre las naciones son parte de estas actividades así como la mesa redonda que también se realizó esta mañana y donde el papa participó con con este mensaje también donde decía que es el tiempo de la fraternidad y hacía un llamado muy fuerte diciendo o somos hermanos o se acaba todo o perdemos todo y eso es un llamado a los jefes de estado a las naciones pero también a cada persona en particular de lo que podemos realizar nosotros para vivir realmente la fraternidad no es un mensaje de literatura de terror decía el papa francisco sino que es una una realidad creo que a nivel personal luego cada uno nivel pastoral también desde nuestra creencia debemos preguntarnos qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuando nuestra calle nuestra organización en nuestra comunidad tal vez está alguna persona sufriendo por alguna razón y la estamos ayudando no la estamos ayudando esto es una forma de responder también a la fraternidad humana si es una forma concreta de responder a este llamado que nos hace el papa francisco es importante recordar en este contexto los diferentes esfuerzos que se van haciendo precisamente para vivir esa fraternidad ese valor humano y un valor universal de una forma concreta no y cada uno podría poner y ver encontrar ejemplos y también poner en práctica diferentes aspectos de este valor también continuando en este sentido padre joan podríamos decir que la iglesia y diferentes dicasterios han ido promoviendo y han ido impulsando también la celebración de esta jornada la forma sería la pregunta sería cómo es que en las parroquias en las diócesis las personas en sus grupos en sus comunidades pueden vivir la fraternidad de modo concreto sí porque también cada nación tiene su realidad cada diócesis tiene su realidad sus problemas particulares en sus fronteras con migrantes o pobreza o la falta de medicinas y tantas otras cosas desde esa realidad particular cada iglesia particular cada obispo cada sacerdote en su parroquia también sabe que la fraternidad humana es ayudar a la otra persona es prestar atención a las necesidades de la otra persona con la oración y con con la acción haciendo una evaluación de la realidad que tenemos en torno a nuestro alrededor en cada parroquia y en cada comunidad esto permite que nuestras acciones de la iglesia y las acciones personales de cada fiel de cada persona se realice y vaya encaminada en esta misma fraternidad humana de tolerancia en esta misma fraternidad humana de crear de construir la paz en nuestras comunidades y tener un cuidado muy especial tanto con la persona las personas los más desfavorecidos los pobres y también con la casa la casa común cuidar el medio ambiente que allí podemos hacer tantas cosas en nuestras comunidades efectivamente yo creo que la pandemia en estos años en este tiempo que estamos viviendo nos ha demostrado como dice el Papa en su mensaje que nadie se puede salvar solo y que todos nos encontramos bajo este mismo cielo para poder vivir como hermanos sobre todo practicando la fraternidad agradecemos por haber estado hoy con nosotros en esta celebración de esta segunda jornada internacional de la fraternidad le invitamos a dejarnos un mensaje un mensaje a nuestros oyentes que están siguiendo este programa en América Latina y también en España si esta fraternidad esta jornada de la fraternidad el aniversario del documento de la fraternidad humana nos deja una invitación precisa ser hermanos y hay un lugar para encontrar esa hermandad levantar nuestros elevar nuestros ojos al cielo nuestras plegarias y ofrecer nuestras acciones también a Dios allí en el cielo pero haciéndolas concretamente con nuestros hermanos esta es la fraternidad humana muchísimas gracias Padre Joan, gracias a ustedes queridos amigos y los invitamos a estar en sintonía de Vatican News y acompañar al Papa Francisco este domingo cuando dirigirá la oración materna del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y también seguir las noticias sobre la fraternidad y muchos otros temas de la Santa Sede a través de nuestro portal vaticanews.va que tengan todos ustedes un buen fin de semana y muy buenas tardes